Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Como pueden ver me encontré nuevamente unas matas de hoja santa. Es esta planta, bella, rica para comer, muy medicinal. Así que, les voy a contar unas curiosidades que me encontré por ahí. Y es que esto también lo ocupan para remedio, para la tos. Si quieren que les diga como se hace, pues déjenlo en los comentarios. También se puede comer, se puede comer la hoja así, no por receta medicinal ni nada. Consumirla, por probarla, es muy rica. Principalmente la hoja más tierna, se puede hacer con aceite, consumir, sal. Se pone en un comal, se le pone en la tapadera y se deja que se evapore un rato. Y van a ver que rico queda. Yo lo he probado, me gusta, queda muy rico. Así que, yo los invito a que lo prueben. A que prueben esta rica y medicinal mata de hoja santa. Una curiosidad que no sé si ustedes saben es cuánto crece esta planta. Pues esta planta no queda así de pequeña. Si se le da libertad para crecer, puede crecer muy, pero muy alta. Esta planta, ahorita les voy a mostrar una planta de estos que ya prácticamente es un árbol, un arbolito. Porque ha crecido pues bastante. Ahorita se las voy a mostrar. Y es este. Esta planta, como pueden ver, está bastante, bastante grande. Miren el gran tronco. Ahí comienza y vamos para arriba. Para arriba, para arriba. Y prácticamente está altísimo. Es una planta ya bastante grande. Prácticamente es un árbol ya. Y es grande. Obviamente, esta planta, pues ya no se puede comer. Ya no, porque ya está sazón. Está grande. ¿Por qué no lo cortamos? Porque esto, este árbol ayuda a que más plantas crezcan a su alrededor. Este es como el papá o la mamá de todas las plantas que están aquí. Ahí está otra, miren. Y ahí está otra. Y ahí está otra. Y ahí está otra. Y a su alrededor hay bastantes. Así que, por eso es que se deja. Y no se bota. Las hojas también se podrían comer, pero está muy alto. Para cortar las más tiernas. Pero ojo, que yo no les recomiendo que se suban a un árbol de estos. Si es que tienen uno en sus casas. Porque es un palo muy quebrajoso. Tiene la facilidad que se quiebra muy fácil. Está aquí porque está en un lugar donde las personas no corren peligro. Pero no se va a quebrar porque sí. Porque es un aire. Aquí han pasado huracanes y no se ha quebrado. Pero sí, si uno sí quiere subir, pues sí. No es recomendable porque no es muy macizo. Así que, otra curiosidad es que este árbol. Estas plantas de hoja santa. Solo se dan en las tierras negras. Donde hay tierra negra. Por ejemplo, como pueden ver aquí. Es tierra totalmente negra. Totalmente bien abonada. Se abona de todo esto. ¿Ven? Y esta tierra es la que le gusta a esta planta. Así que si ustedes quieren sembrar hoja santa. Pues consigan tierra negra. Porque es. Es muy buena. Para hacer crecer estas plantas. Aquí otra pequeña. Aquí hay bastantes. Hay bastante, bastante. Y pues no estorba aquí la, el cultivo de café no, no le estorba. Hay otra más pequeña. Ahí está otra más grande. Así que, si ustedes no tienen una planta, consiganla. Siémbrenla. Aquí está una más pequeña. Miren. Y la tierra que le gusta es esta, la tierra negra. Crece con gran facilidad, sin necesidad de abono, sin nada. Bueno, sí, porque la tierra negra, por eso se es negra, porque está altamente abonada. Y a estas plantas les encanta, les encanta eso. Si ustedes lo cortan, esta es otra curiosidad, que si ustedes cortan un tallo así como este, y lo cortan, la planta no se seca. No se seca, no es como otras plantas que son, pues, muy tiquismiquis, que se, que al cortarlas así como esta, se secan. Esta, ¿no? Como pueden ver, incluso está retoñando. Esta planta es increíble. Medicinal, 100% comestible. Y, como ustedes pueden ver, no es muy rogada. Mientras esté en un buen lugar, así como aquí, que es tierra negra, y tenga, pues, cierta humedad, se, esta planta crece sin problema. Y si ustedes ya la abonan, pues, mucho que mejor. Y por último, este, les voy a decir, pues, Es como de cuánto, no les voy a decir el tiempo, porque no hemos visto el tiempo que se tardan en crecer, pero es muy rápido. Esta planta, por ejemplo, esta planta, tendrá como unos tres meses, cuatro meses, quizá. Y miren la altura que tiene. Y, ¿cómo se puede cortar? O, ¿cómo tiene que estar? Como les dije, esto, pues, ya es un palo duro, esto no, no se puede comer. Este, tampoco. El que se le cortó, sí, porque estaba, arriba, estaba tierno. Y, este, este, sí, aunque ya se está empezando a sazonar, esto ya está a sazon. O sea, sí, que solo se puede cortar de por aquí, para arriba. La parte más tierna de esto, está de por aquí, ¿ve? De aquí, para arriba. O sea, si ustedes quieren cortar una, pues, tienen que ver en el color. También la planta, como que hace, se pone, así como, oscurita. Eso significa que se está sazonando. Y, ahorita, les voy a mostrar una que sí se puede cortar desde más abajo, que está más tierna. Esta, sí se puede cortar desde por aquí. Y, se puede comer su tallo desde por aquí. Todo, todo esto. Esto está bien tiernito, está bueno para cortar. Como pueden ver, ustedes, el tamaño de la planta, tendrá como un metro veinte, tal vez. Quizá un poco más. Pero, si tiene más del metro. Por ejemplo, esta, se puede cortar desde por aquí, para comer su tallo. Y, obviamente, para comer sus hojas, ¿va? Si ustedes se comen las hojas, pues, bien. ¿Qué hojas también son las que se pueden comer? Pues, las se pueden comer así como, esta, ¿ve? Que no tengan muchos hoyitos. Que no se miren tan sazonas. Por ejemplo, esta tiene mucho hoyo y se ve bastante sazonas en el color. Esta, obviamente, que sí. Está tiernita. Para uso medicinal, creo que sí entra también esta, porque son infusiones las que se hacen. Así que, creo que no hay problema con esto. Si ustedes quieren un video de cómo cocinamos estas hojas, pues, déjenos en los comentarios cómo cocinamos la hoja santa para comer. Ahorita les voy a mostrar la última planta, que es una que está bastante chula. Está pequeña, pero está chula, pero pequeña. Y es esta. Está bonita, chula, preciosa, está pequeña. Tendrá como unos 50 centímetros, pero está bien frondosa, bien verde, bien bonita. Falta que engruese, que crezca. Y... Obviamente, para remedio, para comérselas así, estas se pueden cortarle. Pero, no, nosotros no lo hacemos, esperamos que crezca más. Como hay bastante, pues, esperamos a que crezcan. Para ya sí poder cortarlas. O cosecharlas. Si tienen más preguntas, pues, déjenlo en los comentarios. Voy a intentar responderles. Y si quieren ver, pues, algún remedio. Déjenlo en la caja de los comentarios. Y si te gustó el video, pues, no olvides suscribirte. Me ayudarías un montón. Así que, también dándole me gusta, dándole like. Y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!